¡Cantos y de pura cuenta! ¡Siempre tu idea sin hablar! ¡Diez de a doscientos, ya no pierdas! ¡De tiempos no pierdas! ¡Momentos que se van a dar! ¡De cuentos! ¡Apulso! ¡Por la vida no pierdas! ¡Pues de zaraza se van a dar! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!